3, 2, 3, 2 3, 2, 3, 2, 3 Y alguna vez se piensa siempre ya en el río Y caminando por los montes y en el frío Ay amor, necesito niña de tu beso, necesito niña de ese calor Necesito que me quieras tanto que te mueres niña por mi corazón No sabes como la quiero, no sabes como la amo Por ella me estoy muriendo Y esta mañana ya en el mercado, esta mañana ya en el mercado Se quita lo de los ojos negros y la prima mía como un abejo Que si, que si, que te mueres por mi Que no, que no, que no, que no, que no Sabrá, sabrá que te va a pasar a mi Que no, que no, que no Que si, que si, que te mueres por mi Que no, que no, que no Sabrá, sabrá que te va a pasar a mi Que no, que no, que no La jura que siempre dice que se moría por esta mi vera Y ahora le causo peinado La niña de los ojos negros de los lunares me tiene loquito Se me sacó en mi vera, se haga mal el sals y ya no trae conmigo Cuántas noches lo hemos soñado, que estábamos los dos juntos Y ahora prima está marchado Cuántas noches lo hemos soñado, que estábamos los dos juntos Y de mi tú está marchado Que sí, que sí, que le muere por lo que yo, que yo, que yo, que yo Que sabrá, sabrá, que le muere por lo que yo, que yo, que yo, que yo ¡Suscríbete al canal!